Vamos a hacer una representación a nivel internacional sobre cómo han sido los procedimientos desde el primer día de la marcha. Vuelvo a recalcar, el gobierno nacional ha insistido más de 15 veces para un diálogo, pero no se ha dado. Y está en la obligación de nosotros los asamistas tener la posición de cómo ha ido desarrollándose esta marcha que ha finalizado hace meses atrás. El Estado cuando llegó al territorio ha descubierto megafábricas de cocaína y nosotros estamos diciendo posiblemente hayan sido financiados por el narcotráfico. Y que expliquen los dirigentes si tenían conocimientos de esas fábricas de cocaína y las investigaciones nos dirán qué dirigentes tenían conocimiento, qué dirigentes estaban con ese nexo. Y ya es un ámbito estrictamente de la justicia que tiene que investigar.